Aquí, por ejemplo, vemos cómo Noroña le mete una denuncia por esto. Chilgalver Luis fue a una reunión con empresarios y dijo, convenzan a sus trabajadores de que voten por nosotros, si se convenzan, ya no lo conocemos, eso se llama coacción del voto, eso está prohibido por la ley. Sepárense dos meses y medio de sus empresas y pónganse a hacer campaña, convenzan a sus empleados. Este es el video al que se está refiriendo Noroña. Si tú le dices a un empresario, convence a tus empleados, ¿qué estás diciendo? Que vas a ver la forma de que ellos voten por quien tú quieras, estás coaccionando el voto, eso sí es una violación al reglamento del INE.